Damas y caballeros, sean bienvenidos al ciclo de conferencias de Expomina Perú 2024. Con un fuerte aplauso, por favor, recibamos al señor Germán Elera. La industria de la construcción y la construcción minera, yo la grafico como una industria que grita gol 4 o 5 días después. Vemos el partido completamente endiferido, porque la información es estática, está desfasada, está sobre esa mesa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tomar decisiones en estos proyectos si alguien tiene que procesar toda esa información? Controlar la variabilidad en los proyectos de construcción. Si podemos controlar eso, podremos haber resuelto uno de los grandes problemas que tiene. Ser fiables en nuestro cronograma. Conectados del pie de zanja a la gerencia de proyectos. Así que encantadísimos de poder colaborar con ustedes y acompañarlos en todo este viaje que empieza hoy y nunca termina.